La docente que impartirá la presente sesión es Yacel Martínez, psicóloga Universidad Autónoma de Baja California, maestría en psicoterapia breve sistemática, psicoterapia breve sistemática avanzada y en hipnosis ericksoniana por el CCPF. Le damos el paso a Yacel para que inicie con su presentación. Hola, muchas gracias Grecia y bueno, muy contenta de estar el día de hoy aquí con ustedes. La verdad es mi primer Zoom de año 2024. Sí, casi me di casi un mes de vacaciones desde el 15 de diciembre y bueno, desearles un feliz año a todos, a todas. No sé si todos son profesionales de la salud mental, psicólogos, terapeutas, por ahí déjenme en el chat. La verdad, cuando son seminarios, cursos, me gusta como que nos conozcamos un poquito así, ligeramente, aunque por el chat pueda yo leer sus comentarios, ya que pues sería imposible presentarnos. Pero bueno, muchas gracias por haberse registrado para este seminario. Gracias por la confianza que aún a veces sin conocer al ponente, a la persona, uno como terapeuta, como psicólogo, como profesional de la salud. Lo único que estamos buscando es prepararnos, informarnos, capacitarnos de los temas actuales. Entonces, bueno, por ahí algunos de los estudiosos que actualmente hablan mucho del tema del estrés, la ansiedad, la depresión, nos dicen que la ansiedad, la depresión y el estrés son las enfermedades del siglo XX. Y bueno, el día de hoy voy a poder transmitirles más bien información valiosa desde mi práctica. Claro, he consultado alguna bibliografía para preparar este tema para el curso, que también va a ser de ocho horas, y que si alguno de ustedes se anima y se inscribe al curso, bueno, por ahí les voy a compartir la bibliografía, los libros, los nombres de los libros, autores, desde la terapia breve sistémica enfocada en soluciones. Y si quiero yo, este, hacer énfasis en algo muy importante. Es bueno, es interesante, es necesario que nosotros podamos prepararnos, capacitarnos en estos temas, pero también no me van a dejar mentir, ya estoy leyendo por ahí en el chat que se están presentando, si son algunos de psicología. No me van a dejar mentir los que tienen terapia, los que hacen terapia, los que tienen en su consultorio y atienden pacientes, consultantes, usuarios, de, díganme por ahí también en el chat, cuál es la palabra que más utilizan para referirse a las personas que les llegan a consulta, para utilizar más ese término, que cuando tenemos ahí al frente a la persona, podemos también nosotros crear, diseñar tareas, ejercicios. Se los comento porque me ha pasado y luego pasa en cursos, diplomados, etcétera, que a lo mejor a veces siempre queremos casarnos con tal teoría, con tal enfoque, con tal libro y pues hacer al pie de la letra esas técnicas, ¿no? Pero como terapeutas sabemos, debemos de saber, que cuando tengo el consultante frente de mí, cada consultante que me llegue es totalmente diferente. Aunque tengo un libro de técnicas de estrés y ansiedad y otro de puras técnicas de depresión, no vamos a poder aplicar siempre las mismas técnicas con todos los pacientes o consultantes. Sí, entonces, esto que les voy a compartir es de cómo lo trabajo yo desde la terapia breve sistémica, enfocado en soluciones, cómo lo trabajo desde que llega la persona a la terapia y entonces, este, cuáles son como esos pasos que vamos a seguir y que vamos a guiar a nuestro consultante para que detecte síntomas, estímulos, estresores, angustiantes, etcétera, estímulos que le relajen, etcétera, y poder armar un plan con él o con ella. Entonces, esto como introducción para ya ir avanzando en las diapositivas, tenemos como una hora, quince minutos, porque luego se hace el sorteo, luego hay preguntas, pero sí quería introducirme de esta manera para que estén enterados, enteradas, ¿ok? Mejicali, Cachanilla, Enrique, yo soy Cachanilla, nací en Mexicali hace treinta y tres años. Saludos, saludos a todos y a todas, muchas gracias. Saludos, Enrique, estoy ahí en la Universidad Autónoma de Baja, California. Muy bien, bueno, prácticamente todo el mundo sabe, o la mayoría de nosotros sabemos, qué es lo que se siente, qué es sentirse angustiado, angustiada, con nervios, preocupación, asustados, temerosos, temerosas, o llenas de pánico, ¿sí? Con frecuencia sentir ansiedad o angustia, no es más que una molestia, nos llega, pasa y se va, aunque a veces cuando se queda y permanece un día, dos, tres, cuatro, cinco, una semana, dos semanas, un mes, o prácticamente a veces ya estamos acostumbrados a vivir en ese modo alerta, pues ya estoy así, acostumbrado. Hace poco me llegaba una consultante y me decía, ellos, su familia y sus hijos y ella estuvieron pasando, este, pues varios años, situaciones complicadas en casa, el padre de familia violentaba a la mamá, no había una buena dinámica, no había una buena interacción, sucedían muchísimas cosas que siempre los mantenían angustiados, con miedo, preocupados, híjole, ya va a llegar mi papá, híjole, ¿qué va a pasar? Y bueno, apenas tomaron la decisión hace poco de ya no vivir con él, de separarse, y vienen a terapia, dice la mamá, estábamos tan acostumbrados a vivir en esa dinámica, a que todo era un problema, a que todo nos preocupaba, a que todo nos angustiaba, que ahora que estamos acá, se nos está dificultando disfrutar esta calma, ¿sí? Se nos, se nos está, estamos batallando mucho y, y a veces por cualquier cosita pequeña seguimos haciendo problemas, mi hija está pasando, y me empieza a no explicar la mamá. A veces estamos acostumbrados a eso, pero tenemos que poner atención, porque cuando esto ya nos sobrepasa, esto ya es frecuente, la preocupación, los nervios, nervios, estar asustados, estar tensos, el pánico, ¿sí? El miedo. Ustedes saben que el miedo es una emoción, y cada emoción tiene su función. Incluso desde ahí quiero también empezar, aunque no está en esta presentación, ¿no? A veces tenemos que ayudar a nuestro consultante como paso número uno a que se conozca. Número uno, autoconocerse, ¿sí? Autoconocimiento profundo. Ese es el paso número uno para mí, que es el paso que debemos de, de dar para, este, manejar el estrés, para manejar la ansiedad, para controlar el miedo o X emoción, para poder armarme de valor y pararme a hablar en público, para desarrollarme autoestima, para ser resiliente. Siempre me gusta comenzar con ese autoconocimiento. Y desde el modelo de la terapia breve sistémica, enfocada en soluciones, el modelo Mieses, porque así es el nombre del modelo, modelo integrativo de enfoques sistémicos, enfocados en la solución. Lo primero que hacemos con el consultante cuando llega, son una serie de preguntas enfocadas en lo, en lo positivo. Foco en lo positivo, incluso desde que me mensajea, desde que me manda un WhatsApp, desde que quiere poner la cita. Número uno, tarea de fórmula, enfócate en lo bueno, en lo positivo que te está pasando y que estás viviendo en tu vida. Tres preguntas clave que, este, yo utilizo con mis consultantes. Antes de que vengan a la terapia, le dejo esas tres preguntas. Es información que me ayuda a mí para prepararme. Y es información que, cuando yo lo están haciendo, como que, ay, o sea, ya lo estamos preparando para ese cambio, ¿ok? Entonces, es el autoconocimiento uno de los principales pasos. Porque si ya estoy acostumbrado a esto y ya me está incapacitando, ya me está impidiendo hacer lo que quiero hacer verdaderamente con mi vida, tengo que poner un alto, ¿no? Porque entonces, si sigo con esto y esto me sigue dominando y esto me sigue incapacitando y este me sigue impidiendo ser yo, ser Hasel, hacer mis actividades, levantarme con ánimo, ir manejando y a pesar del tremendo tráfico o situaciones que cada uno de nosotros todos los días estamos luchando con situaciones. Cada uno está luchando con situaciones. Hoy en la mañana he escuchado un audio de una doctora, una psiquiatra y decía que hablaba del perfeccionismo, hablaba del estrés, hablaba de cuando vemos las redes sociales y vemos a otras personas. Dice, la mayoría en las redes sociales muestra sus viajes, sus paseos, sus regalos, muestra la parte bonita, pero no mostramos eso que nos angusta y que nos preocupa porque la mayoría en algún momento lo hemos vivido o posiblemente lo estamos viviendo. ¿Y cuál es la gran noticia? que sí se puede cambiar el cómo me siento. Sí podemos cambiar y ayudar a nuestro consultante a que cambie cómo se siente. Y ahí puede ser una pregunta, ¿no? ¿Qué cambios desea realizar? ¿Cómo te sientes? ¿Qué cambios desea realizar? ¿Cómo te gustaría sentirte? ¿Ok? Si te gustaría sentirte de esta manera y ya no quieres sentirte de esta manera que me estás diciendo porque sentirte así te está trayendo estas consecuencias, ahí es una técnica, sí. Estamos hablando de ponerle un nombre a ese sentir, a esos síntomas. ¿En qué me afectan? ¿En qué te das cuenta que te están afectando? No voy al trabajo, evito, me aíslo o reacciono de mal humor o siempre estoy con miedo de qué va a pasar, ya no me puedo. Se me vino a la mente ahorita tanta noticia que otra vez el COVID y que los hospitales están llenísimos. ayer solo prendí la televisión y en la pantalla para ponerle un video de Pocoyo y de estos personajes animados infantiles a mi hijo, toda la pantalla hablaba de eso. Hospitales llenos, se rebasan hospitales, esto, qué miedo, no, ya no voy a salir, ¿no? Entonces, ah, ok, no me quiero sentir así porque esto me afecta en esto, me quiero sentir así, ok, qué cambios, hacia dónde tenemos que caminar y enfocarnos para que eso suceda y te sientas diferente, ok. No voy a profundizar en esta diapositiva, solamente es el tipo de terapia, de modelo que yo trabajo, que yo, este, ya tengo nueve años, van a ser en este, en este año, desde que yo me titulé de la maestría, es un modelo que a mí me gusta, que a mí me encanta, que lo pongo en práctica con los consultantes, mínimo seis sesiones, máximo diez sesiones y vamos viendo los resultados. Datos importantes, nada más, ya sabemos que el ser humano funciona como un sistema y no deja de estar influenciado por otros sistemas complejos, ¿sí? Y vivimos en una época en la cual se está expuesto a factores estresantes como los que ya mencioné ahorita y ponen en riesgo nuestra integridad, nuestro sistema, ¿sí? Y ante la presencia, pues, de esos inconvenientes de la vida se incrementa la intensidad de las respuestas de nuestro cuerpo en lo fisiológico, en lo mental, en lo psicológico y entonces mi equilibrio se altera y afecta mi salud. Recordemos la definición de salud mental por la Organización Mundial de Salud. La salud mental es un estado de completo bienestar y equilibrio donde el ser humano, ¿sí? A pesar del estrés cotidiano, mantiene ese equilibrio y puede ser fructífero. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de ese estrés puedo yo realizar mis actividades, ¿sí? Y tener frutos, resultados. Más datos importantes. Resumido, que cuando llegan los síntomas, angustia, ansiedad, estrés, y yo no lo controlo y yo no lo manejo, mi cuerpo habla. Les invito a que lean el libro de El Cuerpo Lleva la Cuenta de Besenval Besenval Corp. Si dije bien el nombre, creo que por aquí lo tenía libro. Ahorita se los muestro. Sí, aquí lo tengo. Besen Van der Coole. Sí, este libro. Es un buenísimo libro, no sé si ya lo leyeron, si ya lo leyeron, los felicito. Si no lo han leído, ay, no se ve, ¿verdad? A ver, ahí está. Sí. El Cuerpo Lleva la Cuenta, tercera edición, bueno, ahí dice de New York Times Bestseller número uno, muy bueno este libro, muy bueno el autor, y nos habla de cómo poder recuperar nuestro cerebro, nuestra mente y nuestro cuerpo ante situaciones traumáticas, difíciles y que no necesitamos ser veteranos de la guerra, no necesito irme a la guerra para sufrir un trauma o una situación adversa, complicada. Todos lo vivimos, el vecino, todo mundo, ¿sí? Y bueno, nuestro cuerpo habla y tenemos que poner atención y pues hay que, hay que decirle a nuestros consultantes, ¿no? ¿Qué síntomas tienen? ¿Qué pasa con ellos? Voy a dar así como definiciones, ¿no? De lo que es la ansiedad y el estrés y rápidamente me voy a ir a la tabla de primera sesión. porque desde ahí vamos a detectar cosas importantes que nos van a ayudar para que nuestro consultante tenga un buen manejo del estrés y de su ansiedad. La ansiedad se puede manifestar y adoptar muchas formas distintas y cada forma trae sus pautas, ¿sí? ¿Qué es la ansiedad? Es un trastorno de ansiedad generalizada son personas que experimentan episodios de pánico agudo, se sienten tensas, ansiosas la gran parte del tiempo y se preocupan por muchas situaciones, cuestiones distintas. Ahí se menciona sus síntomas, ¿sí? Una desagradable activación fisiológica, sudores, taquicardias asociados a ciertos estímulos o situaciones que a veces la persona quiere evitar. Acuérdense que hay estímulos externos o estímulos internos. En resumidas cuentas, la ansiedad es una preocupación excesiva, una angustia excesiva, un miedo excesivo, un miedo paralizante, un miedo estorboso, un miedo gigante y son palabras y son frases de cómo me lo definen los consultantes. Me siento ansioso, me siento angustiado, me siento tan preocupado, todo el rato están estos pensamientos rondando en mi cabeza, son excesivos, ¿sí? Ahí ustedes compartan por ahí en el chat qué palabras utilizan sus consultantes para expresarse de la ansiedad. ¿Cómo se expresan? Porque es bueno que nosotros y algo que trabajamos desde el modelo es en el paso dos de la sesión despatologizar, quitar la etiqueta y ponerle un nombre distinto a esa ansiedad para que podamos externalizar ese síntoma. Gracias Héctor, Claudia, desesperación. Tipos de ansiedad, los trastornos de pánico, los trastornos de ansiedad generalizada y que bueno, si a lo mejor yo estoy en el pánico, en la angustia, podría decir, bueno, es una ansiedad generalizada, pero si yo ya siento que me voy a morir y siento que a lo mejor estamos hablando de un trastorno del pánico, ¿sí? Y tenemos que recurrir en ocasiones a echarle un vistazo a esta información para hacer una diferenciación y también hacerles varias preguntas a nuestros consultantes para saber que este podemos trabajar con ellos. Entonces, este cuando aparece la ansiedad, el estrés, el estrés postraumático, se empiezan a provocar cambios en el sistema nervioso central, en la parte fisiológica, en lo cognitivo, en lo conductual y en lo emocional. y si podemos explicarle a nuestro consultante agarrar una hoja, un papel, un lápiz, ponerlo al centro y hacerle una explicación. Muy bien, Juan, me dices que te sientes angustiado y ansioso o preocupado desde que sucedió esto y cuando te sucedió esto lo hablaste con tal persona o pediste tal ayuda y esa persona y ahí estamos explicando lo que se le llama en terapia el ciclo sintomático. ¿Cómo se ha venido dando? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo se han venido dando las cosas para que estén esos síntomas presentes? Y si yo se lo hago en una hoja en papel y le voy explicando, mira, tu sistema nervioso central se activa tu amiga que recibe esos estímulos externos por tal cosa, por una situación que sucedió, te asaltaron, ¿no? Se me vino a la mente una chica que me dijo tal cual no me asaltaron pero un tipo se me acercó, estuvo muy, muy cerca de mí y ya lo había yo percibido desde hace días y días que ahí en mi lugar de trabajo rondaba, rondaba, rondaba y dije ¿qué pasa? ¿qué sucede? ¿por qué anda por aquí? Hasta que de repente un día llega y se me pone por detrás y yo volteo y me lo topo aquí así y yo empecé a temblar y dije me va a saltar, me va a acuchillar, me va a esto, inmediatamente se activó tu se activó tu sistema nervioso central, hubo un estímulo ¿sí? y hay entonces un aumento de tu tensión arterial y entonces ¿qué sucedió contigo? Tuviste esas ideas, tuviste esos pensamientos y entonces y le vamos explicando a nuestro consultor ¿sí? Síntomas nada más imágenes ilustrativas aquí están este los síntomas que pueden aparecer las respuestas posibles respuestas ¿sí? No no voy a ser siempre como esto sucede ¿no? Esto le pasa a todos son posibles respuestas aunque si me voy a consultar de SM5 algunos libros de ansiedad y de estrés a lo mejor la mayoría va a coincidir con todos estos síntomas que estamos viendo ansiedad una preocupación excesiva una preocupación este que está muy constante hay preocupación ordinaria y es una que no es grave y pues no pasa nada estoy preocupado porque tengo que pagar la luz la renta porque tengo que hacer un examen y puedo hacerla de un ladito y concentrarme y decir a ver tengo que pasar el examen sí voy a poder lo voy a lograr ya estudié soy capaz y hago un lado ¿no? esa preocupación que me puede traer pensamientos de no puedes vas a reprobar la preocupación en el trastorno de la ansiedad generalizada con frecuencia inicia por cuenta propia y de repente a veces te dicen los consultantes es que no sé por qué me siento así nada más de la nada me llegó ¿sí? y es en ocasiones difícil de controlar lleva síntomas físicos y bueno inquietud agitación y me siento en desdicha ¿ok? muy bien y bueno llegamos a esto ahorita vamos a hablar del estrés un poquito introducirme a la ansiedad no es todo ¿sí? no es todo en el curso que vamos a dar próximamente creo que es el 2 y 3 de febrero o 3 y 4 ahí vamos a estar este hablando casi 4 horas de ansiedad y 4 horas de estrés con sus diferentes técnicas y ejercicios estrategias para que este podamos conocer más del tema paso número uno que trabajo en la terapia desde que el consultante llega es ayudarle con su autoconocimiento y preguntarle después de datos generales que profundizaré más en eso en el curso ¿qué cosas buenas me puedes platicar de ti? y no se esperan que le haga esa pregunta después de datos generales o sea no pregunté ¿qué problema te trajo? ¿qué problemas tienes? ¿qué motivó la consulta? ¿qué te motivó a venir a la consulta? no después de datos generales nombre de edad ¿a qué te dedicas? tu familia a ver platican un poco más de ti ahora me gustaría saber qué cosas buenas qué cosas positivas hay en ti en tu persona háblame de tu persona háblame de tus cualidades de tus características háblame un poco de ti hay quien se le facilita hay quien no pero bueno me paso a otra pregunta que es ¿qué logros has logrado hasta estos momentos en tu vida? hay quien me dice nada hay quien me dice lo que he querido no lo he logrado hay quien me dice bueno tengo una familia tengo un trabajo terminé una carrera ok oye ¿cómo lo hiciste para terminar esa carrera? y de ahí voy sacando los recursos o las cualidades hay que conocer sus emociones sus gustos muy importante los gustos esta es la guía de la primera sesión que se trabaja para poder ayudar al consultante a que se pare en una base segura se conozca ¿sí? y sacarlo de ese foco de lo negativo me lo traigo a lo positivo en la parte de la columna principal es lo positivo ¿qué te gusta hacer? indaguen indaguen ¿qué le gusta hacer a esa persona? hacer ejercicio correr ver al amanecer la naturaleza este y otras cosas jugar fútbol nadar escuchar música dibujar pintar colorear investiguen pregúntenle ¿qué te gusta? no es que no tengo tiempo de hacer nada bueno ¿y si tuvieras tiempo de hacer algo que te gustaría hacer? no es que desde hace mucho tiempo ya no puedo porque bueno estás tan ocupado y por ir con esta corriente de la agenda el síndrome de la agenda ocupada un podcast que me gusta escuchar por tener estas ocupaciones ¿sí? no te permites hacer esas cosas que en algún momento si hacías y disfrutabas ¿cuáles son? platícame un poco de ellas ¿con quién convive más? ¿cuáles son sus lazos fuertes? y ¿qué cosas buenas tiene o le pasan en su vida? esa es una tarea una preguntita que desde antes de que vengan conmigo la sesión ya se las dejo pero si no se las dejaste o si te dice no lo hice bueno se lo puedes este se lo puedes tú hacer en la sesión y poder como se dice hacer una lista de esas cosas buenas que también es una técnica una estrategia que vamos a ver luego en medio preguntarle qué quiere mejorar y ahí te va a hablar si te diste cuenta no le pregunte qué problema tienes es qué deseas mejorar entonces es importante que le preguntemos qué quiere mejorar es que me quiero sentir mejor es que ya no quiero tener este pánico es que ya no quiero tener miedo es que me la paso preocupando y ya no puedo este dormir y le vas a preguntar todo eso ¿sí? entonces ¿desde cuándo está pasando eso que ya es la parte del ciclo sintomático pero lo primero que me va a ayudar a que yo pueda ayudarle a que maneje su estrés y su ansiedad es la columna número 1 si yo hago un buen trabajo e indago de información de esa columna número 1 voy a poder irme a este paso 2 y cuando me empiece a contar todos esos estímulos estresores todos esos estímulos angustiantes todos esos estímulos que la ponen preocupada con miedo voy a tener de este lado herramientas y no sé si les paso a ustedes ahí díganme en el chat si sí o no que cuando tú estás escuchando a tu consultante lo estás escuchando y a lo mejor a nuestra mente se nos viene una idea y a veces dices estoy estoy tan atento tan atento escuchándolo y no quiero que se me vaya porque a lo mejor de esa idea le pones una tarea o le pones un ejercicio o sabes que de lo que ya tienes acá en este repertorio de información que ya te dio vas a poder agarrar algo que le va a poder ayudar como un estímulo que le aumente porque eso se trabaja en la terapia breve sistémica enfocada en soluciones disminuir síntomas negativos malestar sufrimiento disminuyo y aumento aumento lo bueno aumento lo positivo aumento lo bonito integro algo que no hace pero que le va a servir sí o sí me gusta leer algunos libros de estos temas y una doctora mencionaba naturaleza ejercicio y lectura tres poderosos elementos que pueden ayudar para disminuir la depresión la ansiedad y el estrés porque son relajantes aparte de otros beneficios como ya lo conocemos del ejercicio pero hace poco hace unos días platicando con una este colega con una este colega platicamos de algunas técnicas estrategias que a veces podemos ponerle a nuestros consultantes y yo le digo ¿sabes qué? mira el otro día una de mis pacientes me dijo que se sentía de tal manera y detectamos los factores los estímulos que la estresaban y la ponían como ansiosa pero le dije que tratáramos de disminuirlos y que se enfocara haciendo otras cosas y ahora viene a la consulta y me dice tres tres elementos que la están ayudando a mantenerse relajada satisfecha tranquila y me menciona yo yo mi persona me estoy cuidando me estoy poniendo en primer lugar estoy durmiéndome temprano nueve nueve y media de la noche este ya estoy en cama me desconecto de redes sociales apago mis datos estoy comiendo bien estoy descansando o sea si estoy durmiendo bien mis horas estoy conviviendo con mi familia ahorita en navidad vi a primos y que antes no veía y este mi trabajo me apasiona mi trabajo me llena mi trabajo me gusta entonces por eso el autoconocimiento tengo que ayudarle a la persona que detecte que le hace sentir bienestar que me hace sentir diferente tenía una idea se me fue pero este es algo muy importante autoconocimiento conocerme hay quien no no se conoce se le dificulta sí pero bueno hay un test de autoconocimiento y pregunta de autoconocimiento hay que empezar a descubrir a probar por ejemplo y quien dice es que a mí eso no me gusta ya lo hiciste no a ver vamos a intentarlo es que es que como cuando decimos se ve muy mal esa comida y resulta que la probamos y está muy rica bueno entonces autoconocimiento para detectar los gustos cualidades y eso me puede ayudar a que pueda disminuir esa angustia esa preocupación ese estrés y bueno le ponemos un nombre a esos síntomas que eso es una técnica que se llama síntoma externalizado le hacemos ver las consecuencias no por ejemplo la gente que está estresada ¿por qué está estresada? porque tiene este síndrome de la agenda ocupada no puede ver un hueco en su agenda porque lo quiere llenar se sobresatura se sobrecarga se desgasta y es desgaste físico y mental y bueno híjole este ese estrés es es una presión me siento presionada siento que tengo que hacer mil cosas ¿sí? es una presión y los mismos consultantes te van dando las palabras clave para externalizar ese síntoma ¿qué quiere decir esto? le haces ver esos síntomas como algo externo a él o a ella no eres tú la que tiene el trastorno de ansiedad generalizada no eres tú la que ya este se paniquea por todo no eres la estresada hoy no ya cástate que estresada andas le haces ver eso como algo fuera es algo que vino y te está estorbando y te está trayendo consecuencias te está afectando esto está tomando el control de ti y no tú de esto detectamos ese síntoma externalizado esas palabras clave que mi consultante me va a dar y le digo ok me dices que desde hace tanto tanto tiempo pasó esto y esto y esto sientes esto y esto y esto más en la noche o en tal hora y cuando pasa esto te llegan estos pensamientos y cuando te llegan estos pensamientos te sientes de tal manera y actúas de esta forma y estos son tus resultados ya no quieres sentirte así eso es lo que quieres mejorar entonces lo que sí quieres en tu vida y lo que sí quieres empezar a vivir a sentir experimentar entonces ¿qué sería? y te dicen tranquilidad paz bienestar este concentración felicidad armonía y te empiezan a dar un buen de palabras que quieren experimentar que quieren aumentar en su persona y armas la meta terapéutica con esas palabras que te dan la meta se arma de dos palabras es un juego terapéutico este por ejemplo tranquilamente feliz quiero tranquilidad y quiero estar disfrutando o disfrutando y tranquila o relajada y tranquila o paciente y te empiezan a dar palabras hacemos una escala del cero al diez ¿en qué número estás? donde el cero está el malestar el desgaste el cansancio la angustia el miedo etcétera etcétera y acá arriba está tu meta del cero al diez ¿en qué? ¿en qué número estás? hay quien te dice estoy en un diez y le digo ¿en un diez? ahorita sí me dicen y antes de que hiciéramos todo este análisis todo esto que me platicaste antes de llegar aquí conmigo ¿cómo estabas? ah no estaba en un cinco en un cuatro ah ok estás en un cuatro pero con las técnicas tareas ejercicios herramientas vas a ir avanzando ¿en qué número te gustaría estar en la siguiente sesión? ¿qué pasito chiquito podríamos dar? ¿qué cambio podrías empezar a hacer para estar ahí donde tú quieres estar? y así lo vas llevando muy general les estoy explicando la guía de la primera sesión obviamente este es explicarles paso por paso y más deslosada pero no nos da el tiempo como para hacerlo ok pero en general así ¿cómo voy a empezar a ayudar a mi consultante que empiece a hacer un manejo de ansiedad y de estrés? número uno que se conozca ¿qué va a conocerse? va a conocerse profundamente le voy a hacer un mapa le voy a hacer un planito le voy a hacer su imagen y le voy a poner así flechitas bolitas circulitos le voy a preguntar sus cualidades le voy a preguntar sus gustos le voy a apuntar con quién platica con quién se confía más le voy a preguntar las cosas buenas que hay en su vida y estoy cambiando el foco a lo positivo y vamos a detectar esos síntomas y vamos a poner una meta y vamos a hacer técnicas y ejercicios durante la sesión que se va a llevar este en la sesión lo vamos a hacer y se los va a llevar de tarea a casa para que empiece a realizarlo entonces desde ahí empezamos a hacer este manejo autoconocimiento un mapita una gráfica una imagen de la persona detectar esta diapositiva no está aquí pero es un ejercicio que yo hago en una hoja me escribe los estímulos que le estresan que le angustian todo eso es lo que piensa y que le está ahí este estorbando en su vida todo todo eso negativo y por otro lado todo lo que puede estimularle bienestar tranquilidad alegría en ocasiones yo les pongo aquí en la sesión música como de fondo música tranquila relajante primero les digo que detecten y traigan a ellos todos sus estímulos que los angustien que les ponen este preocupados que les ocasionan tristeza que se yo y después de eso lo escriben y luego vamos con la parte relajante otra cancioncita relajante y les digo ahora vas a el papelito de cuando escriben todo lo negativo yo aquí en el consultorio les digo que lo destruyan es un ejercicio que se llama ELD escribir leer y destruir y lo tiran aquí mismo y luego ya los cambios de sillón y hacen la parte positiva la cancioncita relajante y que traigan a ellos con esa ligereza y esa confianza de que su mente sabia les ha ayudado a sacar eso negativo que estaban ellos en lo que estaban enfocando pero que ahora le va a permitir enfocarse en cosas agradables momentos agradables cosas buenas positivas y cuando terminan el ejercicio me hacen su lista de estímulos positivos de estímulos este que les hacen sentirse tranquilos relajados ok muy bien en general esto en la primera sesión y bueno también es algo importante que también pueden hacer con sus consultantes en una hoja en una hoja blanca en una hoja blanca pueden poner a la mitad estos cuadros y a la otra mitad estos mismos cuadros pero vacíos con la intención de que acá arriba pongamos el ciclo de los patrones problemáticos que es el ciclo del patrón problemático el patrón de pensamiento o los pensamientos que aparecen y me llevan a sentir tales síntomas y me llevan al problema entonces ejemplo no voy a poder nunca vamos a reponernos de esto esto no va a pasar y si algo me sale mal o por ejemplo ahorita con lo de COVID ¿no? en la pandemia es que si yo me muero es que si yo esto y pues empezaba la ansiedad y pues no era COVID y la gente decía es que no puedo respirar no puedo respirar y se iba al hospital y decían es que no tienes COVID o sea hacía una prueba ¿no? entonces hay que ayudarles a detectar los patrones el patrón de el pensar trabajamos mucho en la terapia pensar sentir y actuar pensamientos escribo todos esos pensamientos como me siento en mi sentir físico mi sentir emocional ¿y qué obtengo? ¿qué gano? ¿cómo actúo? oye pero si cambiamos estos pensamientos y ahí está la parte de abajo si voy a poder voy a estar bien esto es temporal va a pasar estoy bien estoy con mi familia ¿cómo te hace sentir esto? no pues no siento nada en mi cuerpo me siento relajado ajá y en tus emociones pues seguro confiado ay y entonces ¿qué vas a obtener? si tú estás pensando así si te sientes así y si te sientes de esta forma emocional no pues voy a estar tranquilo en mi trabajo voy a estar conviviendo con mi familia voy a estar y te empiezan a decir ese nuevo patrón y se dan cuenta que pueden hacer un cambio ¿sí? recuerden que nuestros pensamientos impactan en nuestra vida de manera positiva o pueden impactar de manera negativa ¿sí? hay tipos de patrones el patrón interpersonal es a mi alrededor y el patrón intrapersonal es yo mi mente entre más yo veo ¿sí? entre más yo veo esas noticias esas redes COVID 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 más me voy a sentir angustiado más me voy a sentir este nervioso ¿sí? entre más yo recibo críticas de los demás de los demás o frases alguna una palabra ¿sí? yo me siento incapaz de realizar mi trabajo o el niño o el adolescente entre más sobreprotegido pues más incapaz el patrón interpersonal es mi entorno influye en mí y el intrapersonal es yo entre más yo piense no voy a poder entre no me voy a morir ¿qué tal que si estoy mal? ¿qué tal que si tengo esta enfermedad? ¿qué tal que si esto? ¿y que esto? ¿y que el otro? más intensifico mi estrés mi ansiedad mi tristeza etcétera yo siempre les pongo el ejemplo ni modo ¿no? de pandemia a los consultantes no podíamos controlar lo de afuera incluso ustedes saben los que son de México no se hallan en otro país diariamente diariamente todos los días a las 7 de la tarde el secretario de salud daba las estadísticas cuántos en hospitales cuántos muertos cuántos asintomáticos todos los días entre más yo veo eso entre más este veo las redes más me angustiaba más me preocupaba pero tenemos que ayudar a nuestros consultantes a que detecten esos estímulos pero los eviten y trabajen en ellos en su patrón intrapersonal porque la realidad es que yo no puedo controlar ahorita lo que está pasando afuera yo no puedo controlar las situaciones de mi entorno yo no puedo modificar tal vez la escuela donde va mi hijo y la maestra y los alumnos y que hay bullying yo no puedo ir a cambiar ese mundo pero yo sí puedo trabajar en mi mundo yo tengo que tener esa inteligencia emocional yo tengo que tener ese autoconocimiento y saber esto me pone mal esto sí esto no yo tengo que saberlo para entonces accionar de la manera que a mí me favorezca hay que enseñarle a nuestros consultantes a detectar patrones o estímulos como lo quieran llamar como ustedes lo puedan entender yo lo he trabajado como patrones interpersonal intrapersonal sí y bueno ¿qué es el estrés? el estrés se considera el mecanismo un mecanismo que se pone en marcha cuando una persona se ve envuelta por exceso sí exceso algo que lo supera demandas exigencias sobrecarga palabras clave sí hay que irlo a detectar y eso afecta en lo físico y en lo psicológico hay un estrés agudo sí es parecido a lo mejor al estrés postraumático inmediatamente en cuanto pasó un evento una situación ahí está una imagen un accidente un choque mi estrés y puede durarme un mes o menos ya pasó la situación pero si siguen los síntomas etcétera bueno estaríamos hablando de un estrés postraumático ¿hay estrés positivo? pues sí les decía la la definición de la OMS sí el estrés positivo es aquel que me ayuda a que hasta yo me sienta con autoestima es que me pidieron cumplir con tal meta y yo la quiero lograr yo la quiero lograr y lo hice y me siento bien me siento satisfecho me siento eficaz me siento que hago las cosas con éxito ¿sí? sin embargo cuando a lo mejor ya esto es muy excesivo cuando ya esto es de lo voy a hacer lo voy a hacer lo voy a hacer y hay quien a veces me platica ¿no? o llegan a la consulta y ni han comido y ya son las 6 7 de la tarde y no has comido ¿sí? nomás traes a lo mejor algo en la panza una galleta un pan ¿no? ni siquiera una fruta una manzana y es que no es que tengo mucho trabajo es que no puedo darme el tiempo bueno ahí vamos a ir psicoeducando a nuestros consultantes síntomas del estrés el estrés nos trae cansancio dolores de cabeza también puede traernos depresión dolores musculares este problemas gastrointestinales problemas del sueño afecta nuestras relaciones nuestra este nuestro resultado en el trabajo productividad etcétera hay estrés postraumático no me voy a detener mucho en él solamente lo puse aquí como un tipo de estrés y bueno ¿cómo ayudo a mi consultante a que vaya manejando su estrés y su ansiedad le puede enseñar técnicas de respiración sí una muy conocida es la respiración diafragmática pero es una técnica que sirve para bajar la tensión y tomar el control de la respiración y del cuerpo y está comprobado los libros etcétera que la respiración me relaja ¿sí? inhalo exhalo le voy mandando esa señal a mi cerebro se va relajando mi cuerpo y tengo que ayudarle incluso aquí en el consultorio podemos nosotros hacerle un modelaje de cómo se debe de hacer porque quien dice es que yo respiro profundo y y está moviendo todo esto ¿no? y la respiración diafragmática es colocar mis manos en mi abdomen y entonces inhalo exhalo inhalo exhalo y lo único que se movió fue mi abdomen ¿sí? se contrae se levanta el abdomen y cuando exhalo se contrae ¿ok? entonces este también está la otra aquí no la puse pero está la otra respiración diafragmática perdón la respiración de se me fue hay una respiración que se llama respiración uno dos tres cuatro cinco que igual si la vamos a ver en el curso la respiración también progresiva la progresiva muscular y la respiración cuatro siete ocho es en inspirar el cuatro segundo retener la respiración este siete segundos inhalar exhalar y exhalar durante ocho ocho segundos ¿sí? inhalo en cuatro retengo siete y exhalo en ocho se dice que entre más largas esa exhalación más relajación ¿ok? y podemos combinar la respiración diafragmática inhalar en cuatro retener y exhalar y que se contraiga otra vez nuestro estómago en esos ocho también a veces yo utilizo esta respiración diafragmática con lo que viene siendo este la técnica de grounding no sé si alguien conozca esa técnica ahí déjenme en el chat la técnica de grounding es una técnica también para poder ayudar a la persona a que esté en el momento aquí ahora en su momento presente y ayudar que mediante sus cinco sentidos esté en este momento y eso le permite que como su mente está aquí en el momento inhala exhala si y es grounding empezamos con cinco estoy inhalando exhalando estoy en este espacio le podemos pedir que mientras se relaja se quede viendo un punto fijo inhala exhala se relaja y le decimos estás en este lugar estás en el consultorio y te voy a pedir que voltees a ver cinco cosas grounding así ahorita se los escribo a ver si no me equivoco creo es así ok y le pides que voltee a ver cinco cosas puedo ver una planta puedo ver el reloj puedo ver la otra planta puedo ver el espejo puedo ver unos estuche de lentes ajá es usar los cinco sentidos primero por eso estoy comentando no primero empezamos inhala exhala se relaja y le digo voltea a ver cinco cosas y luego cuando ya vio las cinco cosas ahora voltea a ver cuatro cosas que se puedan tocar o bien puedes ponerte de pie y tocar cuatro cosas número tres y ahora quiero que este puedas percibir o poner atención a tres sonidos en los carros una moto pito un camión y luego quiero que puedas oler dos cosas puedes tener aquí en tu consultorio algunos de estos yo tengo aquí un aroma de dice árbol de té huele muy rico y a lo mejor le puedo echar así rociar o le doy algún aceitito o puede tener aquí por ejemplo alguna vela es recomendable tener en nuestro consultorio dulcecitos aciditos picocitos etcétera y luego ahí va muchas gracias Erika cinco cosas que puedas ver cinco cosas que puedas escuchar tres cosas que puedas oler dos cosas que puedas tocar bueno ahí ahí Erika este me yo me la sabía un poquito diferente ¿no? en la parte de cuatro cosas son cuatro cosas que pueda tocar tres cosas que pueda oler dos cosas que pueda ver tocar oler ok cinco cosas que pueda ver cuatro cosas que pueda tocar tres cosas que pueda escuchar y dos cosas que pueda oler y una cosa que pueda saborear ok no importa como dicen el orden de los factores que no altera el producto algo así ¿no? como ustedes la quieran implementar como Erika como la que mandé yo no pasa nada ¿cuál es la intención de esta técnica? que está utilizando sus cinco sentidos y lo tienes aquí y ahora en este momento y entonces no permito que me estoy pensando en tal cosa o que no estás utilizando esos cinco sentidos y lo traes aquí y ahora en este espacio y le le hace la técnica aquí y puede llevarse a la casa y la puede practicar cuando está en el trabajo y cuando puede estar este este en su casa la puede hacer en su habitación la puede poner en práctica y si la combinamos con la técnica de respiración diafragmática con la técnica de cuatro siete ocho con mindfulness que por aquí este también este comentaba alguno de los compañeros pero cuál es la intención del mindfulness tal vez también es el aquí y ahora pero es trabajar la atención si y si de repente estoy aquí y ahora pero mi atención no la puedo este atrapar y la tengo puesta en otra cosa si entonces podemos hacer una mezcla de cosas por eso les hablaba de la creatividad ok de la creatividad que debemos de tener como terapeutas y que cada consultante va a necesitar algo diferente eso que nunca se nos olvide yo no sé si hace unos meses lo leí en un libro este si lo leí en un libro pero no me acuerdo cuál era pero decía que el terapeuta exitoso era el que podía crear su propia teoría y yo tengo algunos colegas de los cuales estoy muy agradecida por su apoyo por su ayuda seguramente ustedes conocen al doctor Felipe García es un doctor chileno conocido en la terapia breve tiene muchísimos libros el doctor Ruperto Charles acá en México también de la terapia breve y a veces nos apoyan nos ayudan a los que hemos estudiado también con ellos y siempre caemos en lo mismo el terapeuta puede crear técnicas diseñar a la medida de su consultante no porque esté escrita la técnica tal cual así la tengo que llevar yo le puedo modificar les doy un ejemplo a veces la técnica de la silla vacía puede que nos vaya muy bien con un consultante quienes lleguen a aplicarla pero si utilizo lo de la silla vacía con alguien que pasó alguna situación adversa difícil traumática etcétera puede ser algo que le haga daño a nuestro consultante entonces tengo que saber elegir lo más adecuado para mi consultante para disminuir y que él o ella maneje los síntomas que quieran manejar y controlar y no que esto siga controlando su vida su pensamiento su todo esta técnica la técnica de iria es inhalar inhalar relajarte de tantas veces que inhala exhala inhala exhala inhala exhala llega el momento en que tú le dices a tu consultante que en esa inhalación y esa exhalación tiene que sentirse totalmente relajado relajada y que empiece a imaginar cómo se quiere sentir cómo quiere estar y si ya previamente te había dicho quiero estar relajado quiero estar tranquilo tú le vas a meter imagínate que estás en tu trabajo imagínate que es un nuevo día imagínate 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 la imaginación nos puede ayudar a crear grandes cosas que utilicemos nuestra imaginación para sentirme bien para imaginarme un lugar seguro no para hacerme daño no para lo caótico no para lo peor porque cuando a veces hay estrés o ansiedad lo que luego luego imaginamos es lo peor sí ya me había imaginado lo peor a veces es lo que dicen los consultantes y bueno trabajar su atención en qué va a poner atención a cuáles estímulos iba a poner atención a qué conductas va a poner atención a cuáles pensamientos va a poner atención todo eso lo vamos a trabajar con nuestro consultante y la podemos hacer en el consultorio llevándolo paso por paso para que se la lleve a casa y la haga en casa en el carro en el trabajo ¿sí? y no tiene que estar haciendo respiraciones así tan profundas y que toda la oficina se dé cuenta la respiración es pragmática sencilla y me imagino y nadie tiene que estar notando que Hasel está imaginándose quién sabe qué cosa hay otro ejercicio para ver hay personas que dicen es que no puedo respirar es que no puedo no puedo el suspiro y consiste en que le dices vas a intentar este soplar lentamente como si apagaras una vela de un pastel porque a veces si le soplas fuerte se empieza a encender y queremos que se apague lentamente y solito llega el suspiro sí y esta técnica este ejercicio de soplando lentamente como si apagara una vela lo aprendí de la doctora Teresa de allá del Instituto Milton Ericksoniano de Madrid España que vino aquí a Guadalajara a darnos un curso de técnicas y estrategias metáforas para el manejo del estrés la ansiedad y otra temática y funciona sí muy bien y bueno brevemente ideas que les podemos compartir a nuestros consultantes quiero aclarar una cosa cuando esta ansiedad estrés o ya incluso hay depresión viene acompañado intensamente de todo el cúmulo de síntomas más de 5 7 síntomas que normalmente es lo que nos marcas marcan este y lo está incapacitando ya se volvió una discapacidad sí hay que ver si esa persona está bajo tratamiento médico o está consultando a su médico psiquiatra sí y vamos de la mano terapia con medicamento y hay quien dice es que no quiero medicamento no quiero medicamento pero llevamos una sesión dos sesiones tres cuatro cinco seis siete ocho y no más no y no más no y este constantemente mensajes es que siento esto es que el otro es que el otro tenemos que indicarle que lo haga por favor porque a lo mejor yo le doy una idea que se aprenda a relajar que duerma temprano duerma ocho horas pero no puede dormirse sí y entonces ustedes saben que un estado de alerta un estado de angustia preocupación estrés este muy sostenido muy mantenido muy alargado ya muy crónico hace cambios acá sí en mi cerebro pero yo puedo decirle a mi consultante que aprenda a relajarse y le puedo dar muchas opciones es que a mí eso no me gusta y ahí volvemos a los gustos dormir lo necesario evitar evitar excitantes en la noche té café consumo de drogas o en el día pero si hay veces que te dices que en la noche es cuando más bueno en la noche hay que evitar tales cosas no en la noche hay que evitar estar con el celular desconecta de redes o no estés platicando de tales temas no te lleves a la cama estos pensamientos busca ambientes agradables yo aquí en mi consultorio su consultorio tengo un pequeño espacio afuera aquí en el pasillo que he tratado de acondicionarlo como agradable me gustan mucho las plantas hay que siempre darnos un espacio decorar un pequeñito rincón una pared algo que me haga sentirme agradable ¿sí? organizarse preparar planear actividades y no quiere decir que si no hice todo lo que tenía y anotado ya lo hice mal ya fracasé no hay que también trabajar eso con ellos priorizar a mí ahorita me gusta tocar mucho este punto ¿no? todos tenemos metas y propósitos en este año cosas que no logramos el año pasado y que queremos lograr este año y que ya veo que están comiendo saludable y que ya van al nutriólogo y que ya veo todo mundo que está yendo al gym y traen hasta su outfit su blusa puma y mayas puma y mochila puma y tenis puma y todo puma o x marca y veo pero si lo hago desde mi prioridad desde mi necesidad que es una necesidad es cubrir y satisfacer una carencia que me hace falta a mí no porque ve a otros no porque ve a los demás a mí que me hace falta y desde ahí desde ser consciente de que necesito yo voy a priorizar y primero está nuestra persona tu salud tu salud física tu salud mental porque yo puedo tener todo el día de trabajo de 8 a 8 de 6 a 6 pero a qué hora comiste a qué hora te diste un break hay un libro que se llama la pausa regenerativa australiana que habla de las señales que te manda el cuerpo para que te des una pausa porque tu cuerpo necesita regenerarse y no yo le sigo yo le sigo y me enfermo o termino la jornada de trabajo con un dolor tremendo de cabeza tremendísimo de cabeza y llevo a la casa y no me hablen estoy cansado híjole cuando a lo mejor a veces yo soy mamá a veces el llegar a abrazar a mis hijos tengo dos uno hoy mi hijo está cumpliendo dos añitos y otra niña de 4 años el abrazarlos el besarlos el jugar con ellos a veces les gusta jugar en las escondidas eso me puede ayudar a relajarme a generar en mí esa oxitocina serotonina dopamina etcétera el llegar y prepararme algo rico de comer y alejarme del teléfono hay que priorizar el libro se llama la pausa regenerativa ultradiana igual al último les voy a dejar mis datos quien quiera igual puedo pasarles el dato para comprarlo y bueno buscar soluciones no cerrarme invitar a eso a nuestros consultantes tomar decisiones inteligentes que te den estabilidad eso es un invento mío toma de decisiones inteligentes que me den estabilidad no todas las decisiones son tan inteligentes que aprendemos de lo que decido sí y me doy cuenta esto no fue lo mejor y aprendo de ahí entonces este hay que buscar analizar comparar tomar la decisión etcétera ser optimista no complicarse la vida pues para qué digo sí 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 a todos y la verdad no puedo y no cumplo con mis prioridades hacer ejercicio cuidar la alimentación regalarse obligatoriamente un descanso mínimo 20 minutos es recomendable hacer una pausa de 20 minutos en el libro nos dice que cada una hora y media más o menos 90 minutos tenemos como un trance hipnótico biológico natural en nuestro cuerpo organismo y puedo hacer una pequeña pausa no hacer nada han escuchado el arte de no hacer nada y mi cuerpo se va regenerando de hecho el autor del libro recomienda a los que somos terapeutas que nos tomemos una pausa de 15 minutos o 20 minutos entre paciente y paciente y a lo mejor nosotros diríamos uy no claro que no o sea si consulto 5 pacientes al día o 4 son 80 minutos es una hora y media y atiendo otro paciente más y es un dinero más pero me estoy cansando y hay que darnos breves pausas pero para tener una vida saludable se recomienda que haga algo durante el día por 20 minutos que me dé disfrute y sienta placer fortalecer relaciones sociales frecuenta convivir con personas amistades vitamina que te contagien que te motiven y te inspiren no que te suban el estrés y la ansiedad disminuir y minimizar el problema aumentando lo positivo olvidarte del que dirán aprender a decir no dejarse ayudar superar y vencer miedos porque el amigo de la ansiedad es el miedo y el miedo nos paraliza el miedo nos angustia el miedo nos estorba y que te elogies y te premies por los avances pequeños que tenga tu consultante que se lo haga saber que lo haga ¿sí? y bueno hasta aquí yo creo que ya nos vamos a quedar este esas son algunas recomendaciones y por último bueno les dejo aquí mis datos ¿ok? y que espero les haya servido esta información deseo que si alguien se inscribe en el curso pues ahí podamos coincidir les dejo en mi número en el whatsapp 33 24 95 0407 para cualquier este duda pregunta que tengan con mucho gusto este puedo yo puedo yo este apoyarles ¿ok? y bueno cualquier cosa estoy ahí al pendiente si tienen dudas preguntas me pueden mandar este un correo porque supuestamente tenemos que este terminar 8 15 me habían dicho yo me pasé 5 minutos y bueno este ahorita les pongo ahí mi correo también por si tienen dudas o preguntas no sé si alguien quiere abrir su micrófono les doy oportunidad de que me hagan alguna pregunta antes de irnos y ya damos paso al sorteo recuerden que pueden levantar la mano en el y tengan alguna pregunta gracias a ustedes gracias me encanta mucho la sus comentarios me anima esto yo creo que nunca nunca vamos a terminar de estarnos capacitando de estar recibiendo información pero lo que yo sí he aprendido es que y un día me lo dijo un maestro en la universidad no me dijo yo le dije es que quisiera quisiera este comerme todos los libros y ayudar a las personas y saber toda la información para ayudarles y me decía no no se puede me dijo martínez me decía por mi apellido no se puede martínez la práctica te va a ir dando esa experiencia y vas a poder irlo haciendo y me he dado cuenta que es cierto a veces tú vas a leer un libro tú vas a leer otro libro y nos van a dar puntos de vista estoy leyendo actualmente un libro este terminé de leer un libro de una psiquiatra que se llama cómo hacer que te pasen cosas buenas que seguramente ya lo conocen porque es ya casi casi ha vendido tres millones de libros bestseller estuvo su padre aquí el doctor Enrique Rojas el psiquiatra estuvo aquí en Guadalajara en un congreso de salud mental que su servidora organizó en conjunto con otras instituciones estuvimos escuchándolo este y tiene un libro que se llama adiós adiós a la depresión otro de es adiós a la depresión y tiene uno de ansiedad es así autor doctor Rojas Marian tiene este de cómo hacer que te pasen cosas buenas este hay otro libro que se me va ahorita de la mente pero hay uno que se llama mindfulness para reducir el estrés pero este ahí viene eso que me pregunta Lourdes viene ahí en el libro de Marian Rojas viene una parte donde dice del estrés que se puede generar después del nacimiento de un hijo si lo viene del estrés que se ocasiona la madre pero del estrés que también la madre le está transmitiendo al hijo y ella misma recomienda ahí mismo en la página de los libros autores en este tema del apego y del nacimiento y de todos estos temas desde el embarazo muy bien este bueno no sé si tengan alguna pregunta heredar tal vez María no yo creo que transmitirlo sí y precisamente esto que les digo de este libro que estoy leyendo habla de esos cimientos emocionales los papás las mamás tenemos que conocer también cómo estamos actuando cómo respondo qué me pone ansiosa qué me estresa y de dónde viene eso tal vez o por qué estoy sintiéndome así y eso que yo estoy haciendo está dando un cimiento emocional a mi hijo a mi hija lo estoy asentando en bases pero esos cimientos no son emociones estables porque la mamá no la tiene y por lo tanto posiblemente ese niño o esa niña tampoco va a tener una estabilidad porque esa mamá con esa ansiedad o el estrés cómo actúa cómo reacciona qué hace y está haciendo ese ejemplo entonces a lo mejor se la transmito heredarla tal cual así que venga ya por genética yo creo que no pero si yo veo la palabra heredar desde otro punto de vista como te doy pues sí porque qué te estoy dando te estoy dando mi emoción te estoy haciendo parte de mi emoción sí te la estoy dando que te doy diario hijo angustia preocupación me veo una mamá alerta eso le estoy dando desde ahí yo diría si se puede heredar y si se puede transmitir muy bien bueno entonces cualquier cosa este ya les dejé ahí los datos muchas gracias por todo y bueno este voy a seguir ahí esforzándome para poder este transmitirles lo mejor vuelvo a repetirles a veces no transmito todo tal cual así aunque después venga un un maestro de esos que nos exigen la cita el día la fecha y tal cual como lo dijo el autor y en formato apano pero a veces a mí me gusta compartir desde la experiencia ok y la práctica pues muchas gracias que tengan bonita noche y mucha suerte en el sorteo les damos las gracias por su participación en el seminario de hoy también agradecemos a la expositora Yacel Martínez por su presentación y gracias